Por creer en las mentiras Nuestro amor se destruye Está llegando a su fin No bastan explicaciones Tu mente está envenenada Por tu maldito celos Y esa duda en tu alma Por creer en las mentiras Quiero ignorarme a mi Nuestro amor se destruye Y puede morir Cuidado con la envidia Cuidado Que destruye todo lo que encuentra A su paso Cuidado con la envidia Cuidado Que se lleva este amor Que tanto no ha costado Cuidado con la envidia Cuidado Le molesta lo mucho Que yo a ti te amo Cuidado con la envidia Cuidado No dejemos que Nos haga más daño Dulce poder Estás siendo egoísta Al pensar solo en ti Porque al igual también sufro Cuando te veo sufrir Y me mantengo firme Sin dejarme de obligar No dejaré No dejaré que la envidia Me pueda derrotar Por creer en las mentiras Que te dicen de mi El cariño que hoy te doy Con otra lo dividí Por creerle más a ello Explorarme a mi Nuestro amor se destruye Y puede morir Cuidado con la envidia Cuidado Que destruye todo Lo que encuentra a su paso Cuidado con la envidia Cuidado Que se lleva este amor Que tanto no ha costado Cuidado con la envidia Cuidado Le molesta lo mucho Que yo a ti te amo Cuidado con la envidia Cuidado Cuidado No dejemos que Nos haga más daño Cuidado con la envidia Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado con la envidia Cuidado No dejemos que Nos haga más daño Que te amo Cuidado con la envidia Cuidado con la envidia Gracias por ver el video